Oigan, solo para recordarles que nosotros como profesionales del área de la salud, como psicólogos, recordando que no todos somos psicólogos clínicos, estamos capacitados para hacer análisis desde los enfoques que manejamos, en mi caso la psicología social, porque el análisis no conlleva un diagnóstico, no estamos dictaminando algo y no estamos aseverando, estamos describiendo la realidad, lo que está pasando. Toma, les paso el dato. ¿Saben? Como psicólogos atendemos un montón de cosas, no solo nos dedicamos a la atención psicóloga, hay cuestiones que se pueden abordar bastante chingón desde la psicología que no es en un consultorio y claramente no es en un diván. ¡Gracias!